Al tirano se le enfrenta. Soy Fernando Belán Zarán. El autoritarismo del régimen se hace cada día más evidente. La obsesión por mantener el poder a toda costa ha hecho reaccionar al presidente en forma desesperada ante acontecimientos que no controla y expone sus trapos sucios. Si las revelaciones sobre la red de corrupción y tráfico de influencias de sus hijos y amigos de ellos lo tenían perturbado, los reportajes de la prensa internacional, dando cuenta de investigaciones sobre el dinero del narco en sus campañas, lo trastornaron de mala manera. El que se ha pasado todo el sexenio estigmatizando a quienes discrepan. Se atragantó con el karma. El hashtag viral de narcopresidente agarró calle y se volvió grito. 170 millones de menciones a la frase presidente narcotraficante. 170 millones. Entre más delira con robots, más personas replican el mote que lo desquicia. La terrible realidad del crimen, cada vez más extendido, poderoso y expoliador, que azota, atemoriza y asesina con impunidad y opera electoralmente a favor del partido oficial, apuntala en el señalamiento. En su desesperación, López Obrador abusó del profesionalismo del New York Times e hizo públicas las preguntas que le formularon para incluir su punto de vista, con todo y el teléfono personal de la periodista Natalie Kitroev violando la ley de protección de datos personales. A pregunta expresa de la corresponsal de Univision, dijo que no fue un error y que lo volvería a hacer porque él está por encima de la ley. No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. Díaz Santes confesó que usaba a Arturo Saldívar cuando era presidente de la corte para presionar jueces y magistrados en las resoluciones que le interesaban, lo cual también es delito. Por si eso fuera poco, arreció el acoso judicial contra Carlos Loret por revelar el dinero en sobres amarillos que recibía mensualmente Pío López Obrador de manos de un personero del entonces gobernador de Chiapas para financiar a Morena. La amenaza a la democracia no solo es tan ofensiva contra el Poder Judicial y los órganos autónomos o en la intención de controlar las elecciones desde el gobierno. También en la restauración del hiperpresidencialismo autoritario de quien se siente monarca. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Sabemos que es lo que estamos enfrentando, pero no me van a doblar. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea.